abran los ojos esto es estados unidos la nación más grande del mundo donde las ratas viven mejor que los niños italianos si vamos a construir un imperio de esperanza primero debemos conquistar nueva york nuestra nueva york está siendo amenazada por una ola de suciedad de piel morena siguen viniendo deberían enviarnos a todos de vuelta debemos mostrarles que somos gente con dignidad quiero construir un orfanato y darle a los niños abandonados el amor que tanto necesitan se está pidiendo mi permiso no, su misión ha terminado madre mi misión apenas comienza este es un hermoso lugar para vivir ahora debemos llenarlo con niños cuidado madre o este lugar la devorará está bajo arresto ni el papa podrá protegerla de lo que viene tendrán que aprender a enfrentar sus miedos quien demonios se cree que eres soy una mujer y soy italiana todos somos iguales somos seres humanos hijos de dios creo que una monja me está amenazando muchos de estos italianos ya son estadounidenses se aproxima una elección ¿no es así? creí que era nueva en esto consolo piccolo gesto de amore voy a cambiar aquel que cosa suscríbete al canal y activa las notificaciones y comparte el contenido disfruta de todos los cortos de sinopsis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!